Música Yo creo que esta ganchita es el corazón de Upané. Todos pasaron por acá, todos Upané vinieron a jugar a la ganchita. Siempre jugué en esta ganchita, desde pequeñito. Desde que empecé a caminar fuerte, correr fuerte ya, pisada acá. Me recuerdo que antes había árboles en medio de la cancha. Y así, igual se jugaba así. Música Era el sueño de cada uno, era de mejorar nuestras canchas siempre. Viene gente, quieren mejorar, quieren hacer esto, hay un proyecto y... ¡Uff! No podía creer. Es algo que iba a ser único acá en Upané. Y le tocó a Upané. Se llega dentro del corazón la ganchita. Y es increíble el cambio, ¿no? Nadie cree, nadie ni se imagina que esto se ha pasado. Nos comentaron que nos iban a poner pastos, arcos nuevos, redes alrededor de las canchas. Es algo increíble. Esto, entre nosotros, no lo hubiéramos hecho nunca. Va a ser el centro de recreación acá en la ciudad, más grande que hay en Upané. No me da ni a divertirse. Gente de todas partes, no solo de la ciudad. Después de que éramos los más felicitos acá de la ciudad, somos defensores del Chaco acá. Es muy grande la felicidad. No tiene explicación. Cada nueva gambeta, cada cruce y cada cabezazo que sale del lugar más inesperado es un sueño que alguna vez nació de un pedazo de tierra colorada. Eso es lo que celebramos y queremos seguir compartiendo con vos. Por cada pizza y edición especial en Mil Rojas que compres, estás ayudando a construir más canchitas de barrio en todo el país. Además, por cada partido que la selección gane durante la Copa América, vamos a renovar una canchita. Mil Rojas, Mil Rojas, Mil Rojas, Mil Rojas, Mil Rojas.